Dibujaba una línea horizontal y con este elemento tan simple nació la distancia y reposó el mar en su inmenso lecho. Así describió el artista costarricense Francisco Amigueti el dibujo. En su poema, dibujaba una línea. Recientemente, el Museo Más UCR adquirió una colección de 59 dibujos inéditos de este artista, que pueden brindar más luz sobre su vasta obra. Hay de todo, ¿verdad? Hay mucho boceto, ¿verdad? Hay pruebas, por ejemplo, uno ve el boceto y a la par donde el artista hizo pruebas de color. Hay dibujos sobre sus viajes a Sudamérica, por ejemplo, son temas populares. Y bueno, también sobre Costa Rica, relacionados también con temas populares. La colección estaba en manos de un sobrino del artista, quien se la vendió a la Universidad de Costa Rica por un monto cercano a los 3 millones de colones. Francisco Paco Amigueti fue un prolífico artista plástico y escritor costarricense. Por la importancia de su obra, fue declarado Benemérito de la Patria en el 2010. Si uno revisa la creación artística de Don Paco, de Francisco Zúñiga, de Manuel de la Cruz González, de Juan Manuel Sánchez, vamos a ver que eran artistas polifacéticos, ¿verdad? Y que uno veía que hacían dibujo, hacían grabado, hacían pintura, hacían escultura, ¿verdad? Y bueno, el dibujo era una parte importante de su quehacer artístico. Francisco Amigueti perteneció a una generación de artistas intelectuales que se preocuparon por traer movimientos de vanguardia a Costa Rica. Junto a artistas como Max Jiménez y Carlos Manuel de la Cruz González, introdujeron el arte moderno costarricense. Bueno, eso es parte de nuestro patrimonio artístico. Yo creo que aquí en la universidad les podemos dar primero un espacio en donde van a estar bien resguardados. Es la posibilidad de divulgarlos, por ejemplo, en exhibiciones. Y tal vez antes de divulgarlos, todavía más importante, la investigación que se pueda generar con base en estos dibujos, ¿verdad? Actualmente, Alejandra Triana, estudiante de Historia del Arte, está analizando la colección de dibujos para su tesis de licenciatura. El objetivo es poder realizar una exposición el próximo año, con los dibujos de Paco Amigueti y los de Carlos Manuel de la Cruz González, que también son propiedad del Museo Más UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!